Bienvenido a continuación los detalles de la información más relevante hasta el momento. Estados Unidos y México firmaron un nuevo convenio bilateral de servicios aéreos que permitirá a aerolíneas de ambos países establecer un número ilimitado de rutas y frecuencias entre destinos de los dos países. El secretario de comunicaciones y transportes Gerardo Ruiz Esparza habló sobre la importancia de este convenio. De esta manera México y los Estados Unidos de América estamos en condiciones de inaugurar una nueva y moderada etapa en nuestra relación bilateral y contribuimos a la consolidación de América del Norte como relevante región económica, comercial y turística del Norte. Cabe destacar que este acuerdo se inspeña en el propósito de transformar a México en una plataforma logística global de alto valor elevado. Por segunda ocasión especialistas privados consultados por el Banco de México mejoraron su pronóstico de crecimiento económico del país para este año. Preven que el Producto Interno Bruto crezca 2.45% contra 2.44% del sondeo anterior. En el mundo, este domingo habrá elecciones en España. 36 y medio millones de españoles están llamados a las urnas para elegir a sus representantes en el Congreso, así como al que será su presidente durante los próximos cuatro años. Y en los deportes, los carneros de San Luis vencieron 31-23 a los bucaneros de Tampa Bay. Gracias por su atención. Siga los esfuerzos informativos de México al día.